La iniciativa Un Mundo de Gente me pareció una acción muy linda que conmovió a muchas personas porque es importante dar a los que más necesitan e incluirles una época tan linda que se sientan queridos, protegidos. Es lindo, es lindo dar, más que dar que recibir. Y Un Mundo de Gente hizo una excelente tarea con eso. Se los recomiendo. Cuando en los shoppings encontrás este mundo de gente que está hecho de personas como Gabriela, lo que podemos hacer es muchísimo. Entra a unmundodegente.com.ar y anotate. Juntos podemos llegar muy lejos. Juntos podemos llegar muy lejos. Juntos podemos llegar muy lejos.